Hoy te vamos a enseñar a hacer este salto para el Candyman Lo primero que vamos a hacer es quitarnos los zapatos porque ya nos ocurrió un accidente ¡Corre video! Mano contraria y por debajo, ¿sí? Derecha por arriba, la otra La persona que te va a agarrar tiene que ser una persona mucho más fuerte que tú Para que se vea la deslizada padre tienes que saltar y meterte Él te está cargando pero tú también estás con los brazos súper fuertes Pones el cuerpo súper súper tablita Saldas, te metes por debajo Pasaste Y cuando estoy en esta posición, él va a cambiar con la pierna derecha Brazos súper fuertes para que cambie al mismo tiempo Y acá tienes que recoger al mismo tiempo las dos piernas y ¡pum! Y tienes que levantar la espalda ¡Pum! 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 ¿Ok? ¡Pum! 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 ¡Pum!